Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Villalón, integrante de IMP Colina Iglesia Metodista Pentecostal y quiero invitarles a que conmemoren y a que celebren con nosotros nuestro noveno año. La Iglesia Metodista Pentecostal Angélica Antimán, primero darle las gracias por asistir a nuestro noveno aniversario y me quiero quedar con las palabras de usted, dándole una especie de alegría y de buena esperanza a nuestra congregación. Bueno, encantada de estar acá, muy agradecida por la invitación, muy agradecida también por la deferencia que tienen ustedes, sobre todo esta Iglesia, con mi persona, por las oraciones que siempre ustedes me encomiendan, decirle que yo como autoridad comunal le agradezco el trabajo que ustedes están realizando en favor de los niños, de los ancianos y de los adultos. Sí, la verdad que primero un saludo a todos ustedes, estoy muy contenta de hoy día acompañarlos en esta celebración de los 9 años. Hoy día se están realizando leyes sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre la adopción de niños homosexuales con homosexuales y por lo tanto para mí, aunque sea poco popular por decirlo así, porque me lo han dicho, la verdad que nosotros como cristianos tenemos un deber que cumplir y para mí es un llamado inmenso a hacerlo desde el Congreso. Seguimos sacando impresiones de este noveno aniversario de IMP Colina y ahora tengo el agrado de poder conversar con nuestro obispo Roberto López. Primero darle las gracias por asistir a este aniversario, créanos que para nosotros como congregación es muy importante de su presencia y de los pastores también, amigos. Bueno, gracias por la oportunidad, de verdad igual tengo sentimientos muy cercanos a esta congregación, al pastor Ego y a la pastora Jacqueline, porque claro, la historia está escrita de esta manera en el sentido de cómo parte esta iglesia, fuimos parte de esto, me recuerdo una noche que fui a la casa del pastor y oramos ahí, Luca estaba chiquitito y ella también, y oramos en su casa por este proyecto. Y después se dio todo esto, el trabajo, así que para mí es tremendamente motivante que me inviten, no por reconocimiento, sino que simplemente por saber que iniciamos un proyecto y un proyecto que ha dado lindos resultados y que lógicamente en el corazón mío, y sé que también el del pastor y de esta congregación, está el hecho de confiar de que esta iglesia va creciendo y va creciendo y el Señor les va a dar mucho más. Mi obispo, me quiero quedar con el eslogan de nosotros que es, creciendo en la escritura, ¿qué tan importante es para nosotros como creyentes la escritura? Lo que pasa es que la escritura es el fundamento, es la regla de fe y de conducta de todo cristiano, y amar la escritura es una de las cosas más lindas que hay, porque la escritura nos revela a Cristo, Cristo está ahí en la escritura, y una iglesia que camina bajo esta norma, bajo la palabra del Señor, siempre hace una iglesia bendecida. Entonces, yo creo que el pastor ha tomado muy bien desde el primer minuto algunas cosas que yo le compartí con respecto a esto, y lógicamente que todo este resultado que hoy día observamos tiene que ver con eso. Y mientras la iglesia siga en eso, siga basándose en la palabra y buscando cada día más la centralidad en Jesucristo, que es el tema principal, ya, porque Cristo es el Señor de la escritura también. Y mientras la iglesia permanezca en eso, va a haber vida, va a haber bendición, van a haber muchas cosas que se van a dar en el tiempo. Yo valoro mucho eso, que hayan tomado muy bien esto, me gusta mucho el eslogan, me gusta mucho lo que cantaron, porque habla de eso, de la centralidad de Cristo, que es lo más importante. Muchas gracias a mi amigo. Bien, Dios los bendiga mucho, y gracias por todo. Gracias a ti. Seguimos sacando impresiones de este noveno aniversario de IMP Colina, y ahora tengo el agrado de poder conversar con nuestro pastor Andrés Carrasco, pastor de la iglesia del Abrazo de Maipú. Pastor, primero, darle las gracias por asistir a este noveno aniversario para nosotros, que es muy importante que pastores como ustedes vengan a visitarnos. ¿Cómo no? Desde el momento que Pastor Elwin me invitó, la verdad es que me sentí muy honrado, y además que tenemos una preciosa amistad con él, creo que hay una afinidad especial como hijos del Señor, y con ustedes igual, pues del mismo modo, he venido varios años, me sentí muy cómodo estando acá, por lo tanto, vivir este tiempo con ustedes es como estar viviendo un tiempo con mi familia. Bueno, seguimos sacando impresiones, y ahora nos vamos a ir con nuestros hermanos de nuestra congregación, recordarle que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Me quiero ahora dirigir a nuestra hermana Pamela. Hermana, quiero que nos cuente primero cómo se ha sentido en estos meses en nuestra congregación, y qué significa para usted también celebrar este nueve aniversario de nuestra iglesia. Bueno, primeramente yo me he sentido muy bien, llegué en un momento de mi vida que estaba alejada de los caminos del Señor, herida, pero llegué a este lugar por una invitación y no me quedé, me quedé, y dije que aquí me iba a plantar y aquí estoy. Bueno, quiero conversar ahora con la hermana Leslie, la hermana que este año le tocó una linda bendición, que es ser parte de Relaciones Públicas, aparte de una hermana que también lleva poco tiempo en nuestra iglesia. Primero preguntarte qué se siente celebrar un aniversario en IMB Colina, y qué tan cómoda se ha sentido en estos meses. No, feliz, bueno, es segundo aniversario, agradecida del Señor de poder trabajar para su obra, de poder usar los talentos que el Señor nos ha dado para poder exaltar el nombre del Señor en este lugar. Así que agradecida, feliz de ser parte de estos nueve años, de conocer lindas personas, lo más importante es que hemos podido ser restaurados a través de su palabra. En este lugar, el Señor ha usado a nuestros pastores a través de la sola escritura, y eso es súper importante, ha sido muy importante para mi vida espiritual. Así que agradecida del Señor, que es lo que nos tenía preparados el Señor. Siempre para mí ha sido una bendición participar en el servicio. Básicamente lo que hacemos es servir al Señor en este sentido, y también a la congregación. Liderar la alabanza tiene que ver con cantar la Biblia, cantar el centro de la Biblia que es el Evangelio, que es Cristo. Y eso es lo que tratamos de hacer en el coro de nuestra congregación. Creemos que es necesario que la sola escritura, la sola palabra del Señor sea restablecida, no solo desde los púlpitos, sino que también desde las canciones. Y gracias al Señor que Él ha puesto esa visión en este equipo de adoración en la congregación. Primero, darte las gracias, Tijito, por estar acá presente en este aniversario, y quiero sacar tus impresiones, ¿qué se siente celebrar un aniversario aquí en nuestra iglesia? La verdad que ha sido de gran bendición para mi vida porque con mi familia llegamos en un momento muy difícil porque necesitábamos una congregación, necesitábamos una congregación que amara la palabra del Señor, que nos sintiéramos bien en una congregación que nos acogiera, y no hay duda de que esta congregación fue el lugar donde nosotros pudimos encontrar un abrigo, pudimos encontrar un cobijo, y los pastores nos recibieron muy bien, los hermanos muy bien, y lo más importante es que en esta congregación se habla de la palabra del Señor. Señor, seguimos entrevistando, finalizando ya nuestro noveno aniversario de IMP Colina, y nos faltaban las impresiones más importantes que es nuestro pastor Edwin Montesinos. Mi pastor, son impresiones de este culto especial día sábado 29, celebrando nuestro noveno año de cumpleaños. Estamos muy contentos, la verdad Francisco, estamos muy felices. Agradecer a Dios por esta tremenda oportunidad, por esta bendición de poder exaltarle, de poder honrarle en este día, por estos nueve años que el Señor nos ha dado. Estamos felices porque nos recordamos de nueve años atrás y cómo hemos crecido, cómo el Señor ha ido añadiendo hermanos, personas que han ido llegando a esta congregación. Nos sentimos muy, pero muy felices que haya estado con nosotros nuestro bispo Roberto López, que para mí en lo personal es algo importante, ya que en su obispado, cuando él fue presidente de la iglesia, estuvo, no es cierto, en el corazón de Dios, de poder también enviarnos a nosotros a este lugar. Así que que él haya predicado hoy día una palabra tremenda, que el Señor nos establezca, nos fortalezca, es una bendición para nosotros. Así que honrado del Señor, que hayan estado nuestros pastores del sector, también nos sentimos contentos porque hicieron un esfuerzo, dejaron todas sus cosas para poder estar hoy día con nosotros. De nuestras autoridades locales, fíjate, la señora concejal, la Angélica Antimán, Pablo Atenas, qué sé yo, Camilo Escobar también. También, exactamente, que hoy día estuvieron con nosotros, nos sentimos muy contentos. Y a todos nuestros hermanos que se han ido integrando de a poco, los antiguos, ¿no es cierto?, les honramos, les bendecimos, y verdaderamente nos sentimos amados, queridos, y esto nos impulsa a dar más de nosotros, lo mejor de nosotros, para poder formar una iglesia cristocéntrica, bíblica, y que coloque su mirada en el Señor. Así que, para resumir, darle gracias al Señor, por este nuevo año más de vida que el Señor nos concede, y verdaderamente a seguir trabajando, a seguir trabajando, porque todavía queda mucho por hacer, lo mejor está por venir, una iglesia que crece en el propósito del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, ustedes pudieron compartir y vivir con nosotros nuestro noveno año de aniversario. Quiero invitarles a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram y también Facebook. Y no también se olviden de poder seguirnos a través de Twitter. Todo esto lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube, IMP Colina. Que estén muy bien.